Hola a todos, bienvenidos, estamos en DIR4 y como viene siendo de costumbre cada lunes comienza este nuevo campeonato, tenemos pruebas, campeonato de subidas y hoy comenzamos la que sería la tercera prueba puntuable para este campeonato Bueno señores, vamos a comenzar, primera etapa de entrenamiento voy a ir reconociendo el tramo En notas hay algunas secciones con las que hay que tener cuidado 5, 4, 3, 2, 1, dale, izquierda 3, 60, izquierda 6, 40, derecha 3 por Madel, izquierda 6 sobre Loba, derecha 1 por Madel e izquierda 4 Derecha 5, para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 6 Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla derecha E izquierda 3, 80 Derecha 6, 60, derecha 5 Y horquilla derecha E izquierda 3 sobre Loba Para derecha 6, 60, derecha 6, 60, derecha 6, para horquilla abierta derecha Para izquierda 2, 80 Y derecha 3 Porquilla abierta 6, 60, derecha 6, 60, para derecha 1, Loma Para izquierda 2 E izquierda 1 Derecha 3 Para derecha 5, 10, derecha 6, para izquierda 1, larga Horquilla abierta derecha E izquierda 4, 80 Izquierda 4 sobre Loma, 80 Derecha 1 Para derecha 2 E izquierda 4, 60 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4 por Madel, 150 Izquierda 4 Derecha 6 sobre Loma Izquierda 6, 60 Derecha 5 sobre Bache, 80 Izquierda 6 sobre Bache, 130 Izquierda 4 Derecha 6 sobre Loma Para derecha 1, Loma Para izquierda 2 E izquierda 1 ¿Qué pasa, tío? Si es el pie mío, el izquierdo no frena, de verdad Tenemos un pinchazo en la rueda trasera izquierda Derecha 3 Para derecha 5, 60 Izquierda 6, 60 Derecha 6 Pinchazo, pinchazo, titi Para horquilla abierta Para horquilla abierta derecha Para izquierda 2, 60 Derecha 1 E izquierda 3, larga, se abre, se cierra Y derecha 3 Derecha 1 E izquierda 3, larga, se abre, se cierra Y derecha 3 Derecha 4 E izquierda 1 por Badell Derecha 6 sobre Loma Izquierda 3 por Badell, 40 Loma derecha 6, 60 Para derecha 1 Loma para izquierda 2 E izquierda 1 Derecha 3 Para derecha 5, 60 Izquierda 6, 60 Derecha 5 sobre Bache, 80 Izquierda 6 sobre Bache Y derecha 3 Horquilla izquierda Y derecha 6 Y derecha 6 Izquierda 6 Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla derecha E izquierda 3, 60 Hasta meta Vamos para el oficial Primera etapa Engranamiento para olvidar El freno está bien El freno está bien Perfecto, un gran resultado Bien hecho 5, 4, 3, 2, 1 Dale Izquierda 3, 60 Izquierda 6, 40 Derecha 3 por Badell Izquierda 6 sobre Loma Derecha 1 por Badell E izquierda 4 Derecha 5 Para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 6 Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla derecha E izquierda 3, 80 Derecha 4 larga Y horquilla abierta izquierda Para izquierda 4 sobre Loma Y horquilla derecha E izquierda 3 sobre Loma Para derecha 6, 60 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 6, 60 Derecha 6 Para horquilla abierta derecha Para izquierda 2, 80 Y derecha 3 Horquilla izquierda Y derecha 6 Y derecha 6 Izquierda 6, 60 Para derecha 1 Loma Para izquierda 2 E izquierda 1 Derecha 3 Para derecha 5, 10 Derecha 6 Para izquierda 1 Larga Horquilla abierta derecha E izquierda 4, 80 Izquierda 4 sobre Loma 80 Derecha 1 Para derecha 2 E izquierda 4, 60 Derecha 3 Derecha 3 Y derecha 4 Y derecha 4 por Vanell 150 Izquierda 4 Derecha 6 Sobre Loma Izquierda 6, 60 Derecha 5 Sobre Bache, 80 Izquierda 6 Sobre Bache 130 Izquierda 4 Derecha 6 Sobre Loma Para derecha 1 Loma Para izquierda 2 E izquierda 1 Derecha 3 Para derecha 5, 60 Izquierda 6, 60 Derecha 6 Para horquilla abierta derecha Para izquierda 2, 60 Derecha 1 E izquierda 3 Larga, se abre, se cierra Y derecha 3 Derecha 1 E izquierda 3 Larga, se abre, se cierra Y derecha 3 Derecha 4 E izquierda 1 por Vanell Derecha 6 Sobre Loma Izquierda 3 Por Vanell, 40 Loma derecha 6 60 Para derecha 1 Loma Para izquierda 2 E izquierda 1 Derecha 3 Para derecha 5, 60 Izquierda 6, 60 Derecha 5 Sobre Bache, 80 Izquierda 6 Sobre Bache Y derecha 3 Horquilla izquierda Y derecha 6 Izquierda 6 Derecha 6 Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla derecha Izquierda 3, 60 Hasta meta Vamos para el oficial Un resultado increíble Inmejorable Llegamos pero con algunos sustitos Pues volvemos al parque de trabajo Reparamos Y saldremos a por la tercera y última etapa Hemos hecho un 3, 57 Creo que si queremos estar en tiempo Entre los 10 mejores Tenemos que bajar por lo menos 3, 5 Buena suerte Última oportunidad 5, 4, 3, 2, 1 Dale Izquierda 3, 60 Izquierda 6, 40 Derecha 3 Por Badell Izquierda 6 Sobre Loma Derecha 1 Por Badell E izquierda 4 Derecha 5 Para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 6 Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla derecha E izquierda 3, 80 Derecha 4, larga Y horquilla abierta izquierda Para izquierda 4, sobre Loma Y horquilla derecha E izquierda 3, sobre Loma Para derecha 6, 60 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 6, 60 Derecha 6 Para horquilla abierta derecha Para izquierda 2, 80 Y derecha 3 Horquilla abierta derecha Horquilla izquierda Y derecha 6 Derecha 6, 60 Para derecha 1, Loma Para izquierda 2 E izquierda 1 Derecha 3 Para derecha 5, 100 Derecha 6 Para izquierda 1, larga Horquilla abierta derecha E izquierda 4, 80 Izquierda 4, sobre Loma 80 Derecha 1 Para derecha 2 E izquierda 4, 60 Derecha 3 Izquierda 6 Izquierda 6 Y derecha 4, forma D 150 Izquierda 4 Derecha 6, sobre Loma Izquierda 6, 60 Derecha 5, sobre Bache 80 Izquierda 6, sobre Bache 130 Izquierda 4 Derecha 6, sobre Loma Para derecha 1, Loma Para izquierda 2 E izquierda 1 E izquierda 3, larga Se abre, se cierra Y derecha 3 Derecha 1 E izquierda 3, larga Se abre, se cierra Y derecha 3 Derecha 4 E izquierda 1, forma D Derecha 6, sobre Loma Izquierda 3, forma D En 40 Loma derecha 6, 60 Para derecha 1 Loma, para izquierda 2 E izquierda 1 Derecha 3 Para derecha 5, 60 Izquierda 6, 60 Derecha 5, sobre Bache 80 Izquierda 6, sobre Bache Y derecha 3 Y derecha 3 Horquilla izquierda Y derecha 6 Izquierda 6 Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla derecha E izquierda 3, 60 Hasta meta Bien, reduce y ve hasta el oficial Bueno, quedamos con la primera etapa seguro Porque esta ha sido para olvidar Ha ido genial, buena etapa Así se hace Efectivamente Esta para olvidar Bueno, peor Bueno, esto ha sido todo señores Esperaremos el miércoles a ver el resultado En que posición quedamos Seguir sumando puntitos Que es lo importante Ser regulares Y nada más Nos vemos en la próxima No olvides suscribirte Si no estás suscrito Y si te ha gustado Déjame un pulgarcito hacia arriba Y nada más